Los Popes, pinches poblanos pesados, ¿verdad? Chiba Mayor, sí, ¿verdad? Pinches poblanos pesados, pinches carnal, ahí está. Compláseme con la de... Grupo Como Mi Pobre Corazón, Pusco, Pusco. ¿A dónde se la ponemos? Claro que sí. ¡Vamos a bailar! Este tema me encanta. Se llama la cuna de los Popes. Escuchen eso, dice Shari. ¡Chi-khi-khi-khi-khi-khi-khi-khi-khi! ¡Chi-khi-khi-khi-khi-khi-khi! ¡Chi-khi-khi-khi-khi-khi-khi-khi-khi-khi-khi! Grupo Como Mi Pobre Corazón, Pusco. Chaka. La cuna de los Popes. La piedra de hoja. Sonido de la chino mayor. Sonido de los Popes. Chica, chica, chica! ¡Sagroso! ¡Pamichichita! ¡Pamichichita! ¡Nos vemos! ¡Viva la época de mi boca de mi boca de mi boca! ¡Sagroso! ¡Oye, como suena dice! ¡Organización disciplina! ¡Viva con su trontera! ¡Y se la manda de la boca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!